Desde la sonora, en las buenas y en las malas Hoy estabas tú, y aún no había todo mal Hoy estabas tú, eres la luz que desvía la oscuridad La que calma mi tempestad, solo ni de perdóname Si he pasado hambre, ha sido por mi culpa Espero Dios me libre y a mi madre mil disculpas No canto de la calle, sino de mi lucha eterna Tres años con pastillas, la depre me gobierna La noche se hace eterna, viviendo en el insomnio Una batalla interna, con todos mis demonios No ha sido nada fácil, estar en manicomios No fue por mala vida, fue por falta de amor propio Sin ver el sufrimiento que causaban otros rostros Aún sin saber que los errores tienen costo Me miraban en el espejo con desprecio viendo un monstruo Nadie me mostró, yo solo caí Me lanzé a la mala y con el diablo conviví Mi madre demostró todo lo que hizo por mí Ese fue el motivo por el cual no sucumbí También estuve allí, donde nunca pensé No tuve conciencia, muchas veces tropecé En las buenas y en las malas Hoy estabas tú Cuando había todo un lado Hoy estabas tú Eres la luz que desvía la oscuridad La que calma mi tempestad Solo diré perdóname La vida me jingiro, es hora de vivir tranquilo Es por tu valentía, madre mía, que te admiro Yo siempre he querido, no sé si lo lograré Tanto que he perdido sin darme por vencido por usted Las migajas de mi alma las compuse Lágrimas, tristezas, causé Yo estaba bien, eso lo supuse Eso lo supuse Mi luna sin estrellas He fallado, lo confieso La vida ya no es bella Ya no soy alguien y yo te abieso En las buenas y en las malas Hoy estabas tú Y aún había todo un lado Hoy estabas tú Eres la luz que desvía la oscuridad La que calma mi tempestad Solo diré perdóname Es la luz que desvía la oscuridad Y aún hay otra vez Y aún hay otra vez Y aún hay otra vez Gracias.